Y como en este programa hemos hablado de fotografía, también en el segmento cultural, queremos traer a un invitado especial, se trata de Henri Cartier-Bresson, un famoso fotógrafo francés que fue considerado por muchas personas como el padre del fotorreportaje, predicó con la idea de tratar de atrapar imágenes en momentos casi a hurtadillas, como quien va de puntillas a tomar una fotografía. Así es que seguro que ustedes van a disfrutar muchísimo de este reportaje. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. La fotografía es un instante, un instante decisivo. Ese instante decisivo fue el que Henri Cartier-Bresson lograba con su ojo, con su cámara, con su paciencia. Nace en Francia en 1908. Estudia pintura y literatura en Cambridge, pero es en 1932 cuando con su maravillosa leica de 35 milímetros, se sorprende y se fascina por lo que captura a través de lente. En las calles francesas es donde Henri empieza a descubrir ese instante efímero, decisivo. Basta con mirar sus fotografías para saber de qué hablamos. Cartier, sin decir nada, nos cuenta historias asombrosas. Esos paraguas, esa torre Eiffel. Miren a este valiente niño, con botellas de cerveza que quizás su padre lo envió a comprar. Su rostro altivo, su sonrisa de grandeza. En estos personajes que se aglomeran en el cuadrante de Henri, vemos eso invisible que es la paciencia del fotógrafo. Y muchas, muchas imágenes más, pues Cartier-Bresson estuvo por todo el mundo, escabulléndose para atrapar ese momento. En el año 1974, decide dar un cambio a su carrera como fotógrafo para volver a la pintura. Su verdadera vocación desde la infancia. En sus últimos años de vida, crea junto a su esposa la Fundación Henri Cartier-Bresson, en la que recopila toda la obra que realizó en vida. Henri fallece un 4 de agosto de 2004, a los 95 años de edad.